¡Sí, sí, 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 sí! Qué bolón, qué bolero, qué bolás. Les encantó el videíto ayer. Oye, se quedaron locos, hombre. Yo nada más dije, oye, espérate un momento que te voy a dar la clave en la pira para Alemania o para España. Muchachos, todo el mundo dijo, ¿cómo fue? Les encantó. A mí me encanta que les encanta, que nos encantemos encantadoramente, encantados. Pero bueno, vamos a refrescar, vamos a empezar hoy domingo con una tabla sencilla para refrescar con algo creativo de los cubanos. Sí, pues tenemos que mantenernos en sintonía, señores. Entonces, yo les traigo hoy una competencia, Una competencia para ustedes, a ver si ustedes son los que son, los que son, los que no son, o los que sí son. Vamos a ver cuatro dicharachos, cosas creativas. Tú sabes que los cubanos somos la bala que mató a Kennedy, la flecha que se le encajó al indio en la punta de la montaña, nosotros la de abajo de la tierra, la pata que se le escapó al diablo, olvídate eso. Entonces tengo cinco dicharachos, cosas creativas que nosotros hemos inventado. A ver si tú te acuerdas lo que es el lenguaje popular. Vamos a empezar con la primera, rápido, directo al grano. ¿Qué cosa es? Cuando tú vengas aquí en el cuaderno y te dices, oye, ¿no tienes un blanco fuerte con tatuaje ahí para mí? ¿Qué cosa es un blanco fuerte con tatuaje? O sea, me pones, número uno, tal talla, ¿ok? Pero vamos para el número dos. ¿Qué cosa es? Cuando tú vienes caminando, tú sabes, tú vienes caminando en tu talla, con tremenda historia por la calle y veo un consorte tuyo, y lo voy caminando delante de ti y te quedas así mirándolo raro así, y le dices, oye, oye, el mío va caminando con tremendo estilo, y tú le dices, se te están quemando los frijoles. ¿Qué cosa es? Se te están quemando los frijoles. ¿Qué cosa es? Cuando tú le dices a tu abuela, que ahí siempre esto se le dice a las abuelas, a los puros. Tienes una guanaja escondida. Tienes una guanaja escondida. ¿Qué cosa es la guanaja? Tú me pones uno, tal talla, dos, tal talla, tres, tal talla, la guanaja tal talla, así tú me lo pones, ¿ok? Vamos para el último, y el último, señores, la mejor imagen de poesía que yo he visto en el habla popular cubana, que salió de un tema de reggaetón, y olvídate, no, no, olvídate de Rimbó, olvídate de Chespierre, olvídate de Malangón, Malanga y supuesto de Vianda, esto sí es poesía pura, y salió de una canción de reggaetón, y dice, grábatelo, Si vas para Varadero en el InfoTool, cuidado con la llavó de la Fepa Azul. ¿Qué cosa es? La llavó de la Fepa Azul. O sea, llavó, tú sabes, llavó es la persona que se hace santo, y se pasa un periodo de tiempo, vestido de blanco para depurar, etcétera, se le llama llavó a esas personas. ¿Qué cosa es? Cuidado con la llavó de la Fepa Azul. Obídate, se acabó. Se acabó aquí, para atrás Virgilio, para atrás Homero, esto sí es poesía de verdad. Entonces, nada, tú me dices aquí, recuerda, número uno, ¿qué cosa es? Un blanco fuerte con tatuaje. Número dos, ¿qué cosa es? Cuando te dicen, se te están quemando los frijoles, y tú vas caminando, se te están quemando los frijoles. Número tres, ¿qué cosa es? Tener una guanaja escondida. Y número cuatro, ¿qué cosa es? La llavó de la Fepa Azul. Y nada, un besito aquí para empezar el domingo, caro, con buena vibra, que vea todo el mundo encapuchado, huesito de la alegría, de luto. Para arriba, para arriba. Dale, nos vemos. Besos y hasta el próximo video.